Vamos a copiar enunciados, no lo pueden imprimir, yo hago el primero y ustedes hacen el segundo, es para hacer en clase, lo vamos a comenzar a hacer acá, pero lo entregamos de hoy en 8 a 10, ¿listo? Para que lo tengamos en cuenta. Déjame hablar, el que tienen que entregar a hoy, hoy es el homework número 1, el homework número 1, el taller que yo puse hace 8 días, eso es lo que tienen que entregar el día de hoy, no me acuerdo la hora de clase, no me acuerdo la hora de clase, eso sí ya lo tienes que revisar, ¿listo? ¿Alguien ahora sí tiene alguna duda? Entonces vamos, esperen, explico el primero para que ustedes lo copien, por favor escriben como título, si me hacen el favor, escriben como título, acá del taller, exercise número 1, exercise número 1, teorema de Pitágoras, escriben como título por favor, teorema de Pitágoras, porque es lo que vamos a hacer. Entonces, antes de ver, antes de hacer la guía, que la guía es un poco más compleja, antes de hacer la guía, les voy a explicar, para que se aprendan muy bien cómo utilizar, para que ustedes sepan muy bien cómo utilizar el teorema de Pitágoras, antes de entrar a ver lo de la parte de la guía, necesito que ustedes por favor me sepan muy bien, cómo manejamos las fórmulas del teorema de Pitágoras, ¿listo? Entonces escribimos exercise número 1, esperen, exercise número 1, teorema de Pitágoras, por favor, si son tan amables. Entonces vamos a comenzar, vamos a comenzar. Me dice el primer ejercicio, ese lo hace la profe, haya la medida en metros, o sea la respuesta nos tiene que dar en metros, ¿cierto? De la hipotenusa, de la hipotenusa, de un triángulo rectángulo, ya sabemos que es un triángulo rectángulo, o si no, no podríamos hacer el teorema de Pitágoras, pues obvio profesora, cuyos catetos miden 3 y 4 metros. Entonces, vamos a revisar. ¿Con qué letras representábamos cateto? Con una C, profesor. Con una C de cateto, muy bien, súper fácil, ¿no? Súper obvio profesora. Me dice que uno de ellos mide 3 y 4 metros, siempre pensemos el más grande de primero, siempre acostumbrémonos a colocar el más grande de primero. Entonces aquí voy a colocar que uno de ellos mide 4 metros, ¿y el otro cuánto? 3 metros, súper obvio, ¿no? Señorita Gabriela Salazar, ¿me puedes decir, porfa, si eres tan amable, cuál es la fórmula para hallar, y me están preguntando, ¿cuál es la fórmula para, me están preguntando hipotenusa? ¿Cuál es la fórmula para hallar hipotenusa? Si me haces ese pequeño favor. ¿Cuál es la fórmula para hallar hipotenusa? Por favor que me conteste Gabriela Salazar. Por favor, Gabriela. Profe, ya creo que no está en clase. ¿Ella no está en clase? No, señora. ¿Puedo responder yo? María José, dime por favor. María José, dime por favor. ¿Cuál es la fórmula para hallar hipotenusa? ¿Cuál es la fórmula para hallar hipotenusa? ¿Ella no está? Pero necesito que me la diga María José. María José tampoco está hablando. Nadie está en clase. Diecinueve, me falta la mitad del grupo. Los demás que, diecisiete, dieciocho, de diecinueve, veinte, dietenueve. Ah, es que están acá. Profe, quiero responder yo. Este, no. Carla, dime por favor, ¿cuál es la fórmula para hallar hipotenusa? Porfa. Merida raíz cuadrada. Primero que todo, primero que todo, ¿qué se coloca? Hipotenusa, ¿qué se colocaría? Acordémonos. Acordémonos que se colocaría. Hipotenusa es igual a qué? A raíz cuadrada. A la raíz cuadrada, muy bien. ¿De qué, Gabriela? ¿De qué, Carla? Perdón, disculpa, mi amor. ¿De qué? Hipotenusa a la dos. No, señora. ¿De qué? Catetual a la dos. Catetual a la dos, muy bien. ¿Más qué? ¿Más qué? Más catetual a la dos, muy bien, Juan Manuel, más catetual a la dos. Esa es la fórmula para hallar hipotenusa. Esa es la fórmula para hallar hipotenusa. ¿Listo? Entonces, hipotenusa es igual a la raíz cuadrada. Silva, ¿me puedes decir, me puedes hacer el favor, Silva? ¿Y me puedes decir, en vez de escribir ese al cuadrado que tengo que escribir expresado al cuadrado? Silva, Sebastián, me tiene que contestar, por favor. ¿Qué se tiene que escribir? ¿Señora? ¿Qué se tiene que escribir? ¿Cómo puedo yo? No, espera, Juan. En vez de ser al cuadrado. Que no la escucho porque hay mal internet. ¿Cómo puedo yo? ¿Qué se tiene que escribir en vez de esa sea la dos? ¿Cómo puedo yo? Dime, Juan Pablo. Se pone cuatro metros al cuadrado más tres metros al cuadrado. Muy bien, gracias, Juan Pablo. Cuatro metros al cuadrado más tres metros al cuadrado. Yo ya sabes que ustedes lo sabían, o sean intensos. ¿Listo? Ahora María José pregunta, ¿es 4 por 2 8 metros al cuadrado o 4 por 4 16 metros al cuadrado? Dime María José por favor 4 por 4 16 metros al cuadrado Excelente, entonces aquí daría 16 metros al cuadrado y en el otro lado ¿Cómo me daría? ¿Quién me dice? Más 9 metros al cuadrado 9 metros al cuadrado Excelente, muy bien ¿Qué hago? ¿Una suma o una resta? Jóvenes, por favor Una suma 15 metros al cuadrado ¿La mitad que hay? ¿Cuánto me daría esa suma? 15 metros al cuadrado 16 más 4 más 9 25 25 metros al cuadrado 25 metros al cuadrado Muy bien Entonces vamos a revisar Vamos a ¿Qué hacíamos después de hacer esto? ¿Quién me dice? ¿Qué hacíamos después de hacer esto? A ver ¿Qué pasó? No sé lo que es, Canicolás Simplificar Simplificar Tenemos 25 ¿Y qué le sacamos? ¿Quién me dice? Quinta, ¿no? Quinta Dos no se le puede sacar porque daría 12,5 ¿Cuál es? A ver, cuando estamos haciendo esto no vamos a sacar la raíz con la calculadora Vamos a simplificar En este caso, 25 ¿Cuál es la raíz? En este caso, a 25 lo podemos, para simplificar y descomponer Discúlpenme, el término real es descomponer Para descomponer, ¿lo puedo dividir entre 2? Que es un número primo No ¿Lo puedo dividir entre 3? No Entre 5 Profesora Entre 5, ¿cierto? ¿Y eso me daría qué? 5 5 Y aquí sería 1 ¿Cuánto me da esto? 25 25 No 5 a la qué? 2 5 a la 2, gracias 5 a la 2 O sea, aquí potenusa sería igual a qué? A la raíz A la raíz de qué? De 5 a la 2 por M a la 2 Cuando el exponente es igual que el índice Porque si ustedes no lo vean, aquí hay un 2 ¿Qué se hacía? ¿Quién me dice? Se sacaba de la raíz Se sacaba esa potencia, esa base, perdón Esa base de la raíz Y ya no quedaría, se sacaba fuera de la raíz Si yo saco, en este caso, si yo elimino, jóvenes Este 2, sí, este 2 con este Y este 2 con este índice ¿Cuál sería la respuesta? ¿Quién me dice? 5 metros 5 metros, muy bien, ahí mismo lo dice, ¿o no? 5 metros Pero lamentablemente ustedes le tienen que hacer todo este proceso Para obtener esta respuesta Que lógicamente tiene que ser la misma Tiene que ser la misma que está ahí o no Ahí está la respuesta Yo se las pongo acá, ¿o no? Por favor, copian el primero Si son tan amables Y hacen el segundo Y así tienen que hacer Así vamos a hacer toda la actividad Por ahí un compañero me dijo Profe, ¿y qué vamos a hacer si usted ya puso la respuesta? Como si a mí me importara a mí la respuesta ¿Cierto? A mí me importa ¿Qué? El procedimiento El procedimiento A mí la respuesta no me dice Entonces no importa si el procedimiento Si la respuesta está mal Lo que importa es el procedimiento No, en este caso Juan, métele lógica Lógicamente Si tienes mal La respuesta Básicamente en algo te equivocaste Yo te valoro Hasta donde te equivocaste Ese es el proceso de aprendizaje Que yo te voy a evaluar a ti No vas a sacar un 5 Pero te valoro Hasta donde obtuviste Donde fuiste acertado O hasta donde te equivocaste Por así decirlo ¿Listo, jóvenes? Copian, por favor, el primero Profe, toca copiar enunciados Sí Tienen que copiar enunciados Señor Ustedes, ay, me van a entregar Ejercicio 1 El procedimiento Y ya No, señor ¿No estás a saber? ¿Hacía ahí? Ay, Juan Hacía ahí Ahí en sí No me diga que no hay espacio Hacía ahí, por favor Listo Copian el primero Y hacen el segundo La próxima clase Comenzamos desde el tercero Juan Esteban, pilas Con esa llegada tarde Lo mismo Gabriela Y Gabriela Salazar Ya hicimos el primero Yo ya expliqué el primero Está bien fácil Porque estaba lloviendo No te entendí nada ¿Qué está? Mi internet Cuando Cuando comienza a llover No funciona casi En internet Entonces no me ha llegado Blanca Ya expliqué el primero Si algo revisas el video En este caso Este taller Este ejercicio número uno Lo terminamos la próxima clase ¿Qué tenemos? ¿Qué tienen que entregar hoy? No me acuerdo a qué horas Me toca revisar Creo que yo lo mandé Lo mandé ayer Hasta las seis, profesor Más o menos Hoy tienen que entregar El El Si no es mal Yo lo mandé ayer El El Teorema de Pitágoras Exactamente El El Teorema de Pitágoras Que son los dos ejercicios Ese sí lo deben entregar hoy En la plataforma Aquí lo que estamos haciendo Es comenzar a hacer la actividad Que la entregamos de hoy en noche Yo no La completamos La completamos Ustedes ¿Qué tienen que hacer? Copiar el primero Con enunciados Escribir Excesal número uno Teorema de Pitágoras Copian el uno Copian la solución Que la profesora ya la hizo Y copian El dos Y ese sí lo hacen ustedes Ah, pues vuelvo a comentar Uno cuando se equivoca Vuelve a comenzar ¿Cierto? Listo, aquí hay veintiuno Veintidós, veintitrés Veinticuatro, veinticuatro Veinticuatro, veintiséis Igual me faltan tres Entonces son veintinueve Voy a llamar a la lista Mientras que ustedes Copian el primero Y hacen el segundo Entonces La próxima clase Yo arrancaría Haciendo ¿Qué número? El tercero Muy bien Son diez No, porque si tienes Si tú pones a mirar Cuántas y más de clases Veinte minutos Perdimos media hora De veinte minutos De Muy buenos días Creo yo que tú Me estabas llamando ahorita Este En este caso En este caso Revisa el video De la clase Comenzamos a hacer Una actividad Un exercise En donde ellos Que es primero Revisas el video De la clase Y ellos tienen que hacer El segundo Es una actividad Que la vamos a entregar De hoy en ocho días Lo que tienen que entregar El día de hoy Es el homework Número uno Que lo dejé hace ocho días Revisa muy bien Esa regla de tres Revisa muy bien Porque estás multiplicando mal Es producto de extremos Sobre Revisa muy bien Esa oreja Y es todo más bonito Es que no te entiendo nada No puedo Porque No, él se refiere Esa es la solución Espérate Espérate Hagamos una cosa Ya sé que voy a hacer Voy a mandar la solución De este primero Al grupo Y les coloco El enunciado ¿Quién es iPhone 12 Pro más? Ni idea ¿Será alguien que está molestando? Deje de hablar tanto Deje de hablar tanto Trabaje más Listo Ahí ya mandé Ahí ya mandé El ejercicio número uno Para que lo copien Ya les voy a mostrar El enunciado Que es que aquí Que aquí el joven Joven Acá Joven acá presente Es más intenso Que no ve bien Que no sé qué Que no Que Anthony Yo no voy a dejar Entrar Es que Anthony Yo no sé qué Espera Se sacó Sacó Toda esa gente Como de Gabriela Que no ha podido Entrar Listo Listo Ya hablen menos Y copien más Ahí ahora me va a decir Que no ve Uy no Ahí sí no Ahí sí grabé No Ahí sí tienen que ver Listo jóvenes Entonces Para De conclusión Lo he dicho como tres veces Pero igual lo repito Hoy solamente Debemos entregar El homework número uno Del teorema de Pitágoras Son los ejercicios Los dejé en la clase pasada Ya estaba en la plataforma Habilitada Etcétera Etcétera Con simplificación Y procedimiento Hoy comenzamos a hacer El exercise número uno Yo hice el primer punto Ustedes hacen el segundo Y dentro de ocho días Arranco yo con el tercero Para terminarlo en la clase Y lo que quede Ustedes lo terminarán Este Para entregarlo el día El otro jueves ¿Alguien tiene alguna pregunta Jóvenes? Jóvenes ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿De los de virtual? No señora ¿Cómo se hace el procedimiento? En este caso Tengan en cuenta Que siempre deben hacer La simplificación Como la hizo la prof ¿Listo? La descomposición Perdón Descomposición Se llama descomposición La descomposición ¿Listo jóvenes? Si alguien tiene alguna pregunta Por favor me pregunten Este minuto que queda de clase Si alguien no entendió algo Por favor revisar el video Y la clase Entonces acordémonos Que hoy entregamos El homework número uno ¿Listo jóvenes? Que estén muy bien Que tengan un excelente día Chao 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 Creo que No sé Ya pregunté